Pues hoy es sábado, hoy es San Isidro, San Isidro Montalvo, que os traigan muchos regalitos. Nos vamos de ruta, nos vamos de ruta a donde? A donde lleguemos, a donde lleguemos, dirección Segovia, ya veremos donde caemos. Pues iniciamos el viaje, hace un día ni calor ni frío, está bien, ya veremos luego con el viento que tal. Porque vamos sin abrigar, sin tapacuayos ni nada. Sí, pero está bien, el aire que refresca. Sí, pero está bien, el aire que refresca. Estamos en el monte Pinar de la Barranca, en Navacerrada, en el puerto de Navacerrada. Como podéis ver, hay unas buenas vistas de aquí, algún día todo esto será vuestro. Muchos ciclistas, entrenando, naturaleza. Mirad los pinos, que altos que son estos pinos. Y algunos cuantos rotos están. Y algunos cuantos rotos están. Esto es el puerto de Navacerrada, entonces. Vale, tendríamos que ir a dirección Segovia, no? Vale. Atención! Vamos a salir de Madrid! En 1, 2, 3! Salimos de Madrid! Después de la PDemia! Después de un puñetero año podemos salir de la Comunidad de Madrid. Me siento Segovia, ahora mismo. si o melana no? si pero bueno eso nadie lo sabe aquí es para tumbar aquí a lo más mal que algún loco de estos ya te digo, jude si, si otra se tapanan los oídos si mirad que herradura más guapa herradura herradura de derechas y jude, y que mismo a Peralta que llevan aquí ya ves freno trasero soltamos y la moto entra sola ya aceleramos el edificio de la muerte estará lleno en el fantasma por la noche eso todo a mi pedra la moto está a la izquierda jude, me da polo travesía de las cuestas no, más que nada porque no hay, te van cerrando todos los caminos, te van poniendo prohibido, prohibido, prohibido prohibido ya se podría, pero claro, no veo ningún sitio para aparcar jude Mira, mira Sí, aquí está empedrado Bien, pues estamos en Pedraza Hemos llegado a Pedraza finalmente Como podéis ver Es un pueblo rodeado De naturaleza Pura naturaleza Rodeado de montañas Como el pueblo de Heidi Pero en Segovia Como podéis ver Rodeado de verde Y de gatos Mira, en esa casa de ahí De enfrente Preciosa, verdad Y ahí en el fondo Como podéis ver Cabado en la montaña Una puerta O sea de verde La Iglesia de Jesucristo bueno pues este este es el castillo de pedroza como podéis ver la visita tiene que ser guiada y vale 7 euros como podéis ver está rodeado de un foso que ya está seco hay un nido en lo alto de la torre un nido de cigüeñas como podéis ver está en lo alto de del monte y tiene unas vistas panorámicas increíbles es un muño es un muño de ponerse un papel en el otro ah ah si se muñeña si se muñeña cuando se muñeña cuando se muñeña a la luz que se muñeña a la luz a la luz a la luz aquí en el mundo a la luz a la luz a la luz Take my hand, together we'll make a stand We've got to fight to find a way Dare to fall to find out what's to say No more hate Just admit that you're just afraid Time to let go of all your fears and pride Stand up beside me, don't you hide We can build a better place If we can just find a way Then we can live a better day Rise from the ashes, from the anger, from the war Let's come together, lift your spirit for the cause We should be equal, should be living free All together, one and all, let's build a dream guitar solo Gracias por ver el video. 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 Es una plaza pequeñita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ahora para donde, de derecha a izquierda. ¿Será por la puerta esta de la muerte? Sí. La puerta. La puerta. La puerta. La chuleta. Mira, ahí está. La chuleta. Ahí. Mira la chuleta. Mira. Mira. Ya me ha mirado. 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 ¿Qué? ¿Con tarjeta? Sí. Ya. 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 Suerte esto. Por favor. No. 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 No, no. te voy a dejar la mochila y vamos a comer por ahí, ¿no? si hasta luego hasta luego ¿eh? que tenían doraya es que tenían doraya aquí ah si? espera, a ver como me metes ah, que bonito ah, me impresiona la verdad esa bococita de tiran otro bolso ahí empezamos un poco sí ahí tío ah la medicina era esa bococita de tiran otro bolso por 23 años vamos a echar gasolina y he comido cosa que en un asado por 23 euros este mono para colar bueno pues al final como no hemos podido comer en la pedraza porque todo 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 era bajo reserva hemos encontrado aquí un restaurante de lujo como podéis ver horno de asar la malita no la matita y nosotros estamos aquí unos sandwich en plena naturaleza digamos con la que vamos aquí al lado nuestro así que nada vamos a comer estamos en collado hermoso no 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 Esto es para la posada vez que lo sepamos, si vinimos con Dani y Mireia o con Marco, hay que reservar un asado ahí, si queréis comer de lujo, habrá que mirar los precios también, que no lo hemos mirado. Queremos decir 200 euros, no, 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 de collado hermoso y ya comes bocadillos ahí. Ya ves. Bueno, pues ahora sí despedimos el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, dale un buen like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hasta luego. No, 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 no. Gracias.